Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día se encuentren súper bien, que se hayan tenido un día maravilloso. El día de hoy, como ya viene en el título de aquí, les trago un video de los mejores productos por menos de 100 pesos. A ver, si me ven con la misma ropa es porque estoy grabando dos videoditos en un solo día. De hecho, ¿saben qué? Me voy a cambiar porque estoy notando que tengo base de maquillaje en lo que es la playera. Apenas ahorita que me estaba colocando el micrófono para conectarlo a la cámara, fue que me di cuenta que tenía base de maquillaje y no tengo idea de cómo es que llego ahí. En este video les quiero enseñar mis favoritos por menos de 100 pesos. Esta es como una actualización porque ya les había hecho un video parecido anteriormente. No sé si lo recuerden, pero bueno, si no, también se los voy a estar dejando en la cajita de información. Creo yo que no estoy mencionando ninguno de los productos que mencioné en ese video y en este, pero parece que solamente uno. No recuerdo muy bien. De todas maneras, creo que solamente es uno. Los demás son productitos que he ido probando y que me han encantado un montón. El primero del que les quiero hablar es este iluminador de aquí de la marca LA Colors. Es un iluminador en formato polvo y viene así. Espero que lo puedan ver. Es el que llevo puesto el día de hoy y es este glow el que te deja. Es un glow muy bonito, muy pretty. Me encanta cómo hacen lucir las mejillas, como que demasiado saludables. Es una cosa divina en la piel. Y lo mejor de todo es que solamente cuesta 79 pesos. Incluso creo que en el centro lo podemos conseguir más barato. Yo este lo compré en la tienda de Renata, pero he visto y he escuchado que la marca LA Colors es muchísimo más barata en el centro. Aunque también hay personitas que dicen que los precios de la tienda de Renata son muy, muy parecidos a los que hay en el centro. Así que yo creo que por unos cuantos pesillos que es de diferencia. Pero bueno, el punto aquí es que está en 79 pesos y creo que 79 pesos está bastante bien para la calidad de este iluminador. Es muy pigmentado. Se los recomiendo un montón si están buscando algo que realmente brille en las mejillas. Que les gusta todo eso del glow, del destello andante. Bueno, pues este chiquitín de aquí seguro que les va a encantar. Es súper, súper bonito. Tiene este tono en... Iba a decir este tono en tonalidad. Ahí, ven. Es este color como champaña. De hecho, su nombre es Champagne. Así es como lo pueden encontrar. Este es el tono Champagne. Esta línea de LA Colors de iluminadores anda con todo. Porque hay mucha, pero mucha variedad de iluminadores. De hecho, me quería comprar este y otro tono. Voy a regresar por los demás porque sí me interesaron ahí unos cuantos. Estaban muy pretes, muy bonitos. Y pues ya saben, yo todo iluminador que parece que nada más los veo. Y ya me quiero entrar al río de panzazos. Por ellos, por ellos. De verdad, porque sí, estoy muy intensa con esto de los iluminadores. Pero sí, es un color muy bonito. Les voy a hacer un swatch. Este sí es de esos reflejantes, destellantes. Aparte que tiene espejito lo que es el empaque. Vean esto. Está genial que venga con espejito. Te agradece para una marca tan económica, la verdad. Y encima que la calidad de este iluminador sea muy, muy buena. El siguiente es un rubor. Y es este rubor de aquí, de la marca City Color. Este es uno de mis favoritos desde hace un montón de tiempo. Pero dejé de hablar de él en mi canal porque sentí que ya lo estaba como que sacando demasiado. Que, no sé, sentí como que le estaba aburriendo mucho de siempre utilizar este blush. Dije iluminador al principio. No, ¿verdad? No. Bueno, es un blush. Y este, y me encanta. De verdad, es precioso. Este es mi segundo blush porque el primero se me rompió. Pero, de verdad, es una cosa maravillosa. Este es el Rosy Chicks de City Color. Y este de aquí es en el tono Peony. Este es una fórmula muy, pero muy suecita. Lo quise volver a sacar en uno de mis videos porque dije, es que ya tiene mucho que no hablamos de él. Van a pensar que ya me olvidé de él. Y la verdad es que no, me sigue encantando un montón. Es el que llevo el día de hoy en mis mejillas. Entonces, es un iluminador que sí, que sí, lo pasa desapercibido. La verdad es que es muy... Otra vez volví a decir iluminador. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Siento que City Color es uno de los mejores blush de bajo costo. A mí en personal me encanta esta fórmula porque también es muy suavecita. Este de aquí es con acabado satinado. Tiene un poquito de brillitos, pero no se notan mucho. A menos que ya te le quedes viendo así casi, casi que con un microscopio. Pero la verdad es que ya en las mejillas no se notan. Es muy sutil el brillito que tiene. Me encanta este de aquí, de verdad. Me encanta este blush. Se los recomiendo un montón si están buscando un blush que se vea natural. Que se vean como que tus mejillas, pero jugositas. Como si realmente fueran así tus cachetillos. Pero está alrededor de ese precio. Otro blush que tiene mi corazón, que también este ya lo había mencionado en un montón de mis videos. Pero lo dejé de mencionar porque ya saben. Hablar del mismo producto una y otra vez tiende a ser tedioso. Como que uno ya no presta mucha atención. Así que dije, bueno, pues ya no lo voy a usar más en mis videos. Pero sí lo usaba fuera de cámara. Y es este rubor de aquí, de Wet n Wild. Este es el Color Icon. Bueno, es de la línea Color Icon. Y este de aquí es en el tono Apricot in the Middle. Yo sé, yo sé. Si eres de la familia maravillosa de hace muchísimo tiempo. Pues sabrás que este era uno de mis rubores favoritos. De hecho, lo mencionaba en tantos videos. Que muchos me decían, ya, ya sabemos que ese es tu rubor. No nos tienes que recordar. Pero para las personitas que son nuevas en el canal. Este era uno de mis rubores. De esos de los que moría por él. O sea, siempre estaba en mi cosmetiquera. Me iba de viaje. Y el primer rubor que me llevaba era este de aquí, de Wet n Wild. Súper económico. En la tienda Bellissima lo puedes encontrar en 69 pesos. No está nada mal para un rubor de esta calidad. El tono este de aquí es precioso. De hecho, quiero comprar más de esta línea. No he comprado, no sé por qué, de verdad. No me pregunto, pero no he comprado. Pero sí, sí quiero comprar. Pero este es mi favorito. Tiene como que destellos dorados preciosos. Ustedes lo ven y ven como que un duraznito muy discreto. Como que, no sé, es muy natural este rubor. Pero tiene también estos destellitos dorados que lo hacen un rubor muy único. Es uno de esos rubores de los que no te pueden faltar. Más si te gustan los tonos. Estos de aquí, naranjitas, meloncitos, papaya. Oigan, yo me estaba acordando que dije que me iba a cambiar de playera. Y nunca me cambié y me quedé con la misma. Soy un desastre. Voy a cambiarme y enseguida regreso. Listo, ya regresé. Y ahora sí ya tengo otra playera nueva. Últimamente no sé qué le hago a todas mis playeras, bueno, mis blusas. Que siempre las termino manchando de maquillaje. Así de descuidada, soy imparable y desalineada. Pero bueno, pasemos al siguiente producto. Y el siguiente producto que este sí, o sea, está bien barato, bien barato. Yo no podría entender cómo alguien se podría quejar si esto se les hiciera caro. Porque para mí es de lo más barato que hay en el mercado. Y son los glitters de Bisú. Estos de aquí tienen un costo de 14, bueno, a mí me costaron 14 pesos, pero los he visto muchísimo más baratos en el centro. Estos en el centro cuestan como 8 pesos, 10 pesos. Están baratísimos. Son una cosa maravillosa también. Es lo que más me gusta. Los glitters de Bisú son esos productitos que son indispensables. Porque aunque no uses glitter todos los días, los puedes utilizar de vez en cuando. Incluso para hacer un maquillaje glamuroso, dramático. ¿Quieres tener todas las miradas en tus ojitos? Bueno, estos glitters son increíbles. No te fallan. Súper fáciles de usar. Puedes utilizar cualquier pegamento para pestañas incluso para utilizarlos. No necesitas utilizar pegamento de glitter, que yo lo recomendaría más. Un pegamento que sea especial para glitter que el resistor para pestañas. Pero igual, con el resistor para pestañas incluso lo puedes usar. Los dos últimos tonos que compré fueron estos de aquí. Uno que es en el tono 03, este azulito tornasol. Y también compré este de aquí, que es en el tono 16. Y este viene siendo como un color... No sé ustedes, pero yo lo veo como un color... Un color sirena. Se ve precioso, de verdad. Me encanta este tono porque tiene como que estos reflejos verdes. Yo los veo verdes. Es que no sé cómo describirles este tono. Es bastante extraño, pero me encanta. Me encanta porque también tiene estos brillitos tornasol preciosos. Yo estoy loca por estos glitters porque me parece que son una divinura. Otros glitters que también me gustan bastante son estos de aquí de la marca Beauty Creations. Estos dos. Que por cierto, este se me tiró el día de hoy. Cuando estaba sacándolo de la bolsita donde lo tenía. Porque me gusta juntar mi maquillaje por secciones. O sea, una bolsita para el video del maquillaje que voy a grabar, no sé, el jueves. Otra bolsita para el video del maquillaje que voy a grabar el sábado. Y así me voy. O sea, por bolsitas me gusta colocarlos. Pero bueno, coloqué estos dos de aquí. Y cuando intenté sacar este de la bolsita... Se hizo un desastre, total. De verdad, o sea, desastre de esas... No había forma de reparar eso. Hay un montón de glitter ahora mismo en mi mesita, en mi laptop, en mi cama, en el piso, en cada producto de maquillaje que tengo aquí encima, en las brochas, en la esponja. Mucho glitter. De verdad, es que esto está inundado de glitter. Yo no sé cómo le voy a hacer para limpiar todo esto. Ya lo limpie según yo, pero el glitter no se va. Y creo que va a durar mucho, pero mucho tiempo este glitter aquí. Por más que le limpie, le limpie, le limpie. Porque hay otra razón por la que hay que trabajar con cuidado con estos glitters. Ya les conté toda una historia que me pasó el día de hoy. Una tragedia. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Por alguna razón vienen siendo un poquito más elevados de precio que los de Bisú. Esos de aquí a mí me costaron 37 pesos cada uno. Sí se me hacen cariñositos, la verdad, para hacer glitter. Sé que hay glitters muchísimo más caros, pero digo, es que, no sé, los comparo con los de Bisú. Y sí, la verdad, sí, siento que están bastante cariñosos. Pero digo, están súper bien. También tienen una gran variedad de tonalidades. Los de Bisú igual. De los dos, yo les recomendaría más los de Bisú porque son más baratos. Y vienen siendo prácticamente casi lo mismo. Pero digo, los de Beauty Creations, si no encuentras un color en los de Bisú, también te los recomiendo un montón. Son buenísimos. Otro producto de maquillaje por menos de 100 pesos que les recomiendo un montón es este de aquí. Y este es un corrector de la marca Wet n Wild. Este es de la línea Photo Focus. Es increíble este corrector. Una cosa increíble. Yo no sé por qué nadie lo menciona aquí en YouTube. Yo nunca he escuchado hablar de este corrector aquí en YouTube. Y no entiendo por qué si es buenísimo. Si lo has probado, tú sabrás, tú sabrás que este de aquí es una maravilla. O sea, es que es increíble, de verdad. La fórmula es muy, muy buena. Es verdad que es una fórmula ligerita. Si no lo has probado y quieres probarlo alguna vez, solamente hay que tomar en cuenta que sí es una fórmula ligerita. Que si tienes muchas ojeras, dudo que te las vaya a cubrir completamente el 100%. Porque no es una fórmula como el corrector de Tarte, el Shape Tape. Ya ven que esta es una fórmula muy, muy gruesa. Es como demasiado full coverage. Bueno, este de aquí es más todo lo contrario a este corrector. Este viene siendo más un corrector como si fuera una cremita hidratante. Como si te pusieras una cremita hidratante en los ojos, pero con un poquito de color. No te va a cubrir a exageración. Es un corrector que es para aquellos días donde dices, me quiero maquillar, pero no quiero maquillarme que parezca que voy maquillada. O sea, quiero algo más natural, long, que no se vea que llevo maquillaje, pero tampoco no quiero que mis ojeras se vean súper notorias. Bueno, este de aquí te da ese efecto. Te las cubre poquito, pero te sigue dando ese acabado natural súper bonito, como si no llevaras corrector. Y es lo que me encanta de este corrector de aquí. Aparte de que siento que me hidrata esta zona de la ojera. El día de hoy lo llevo puesto y me voy a acercar a ustedes. Entonces, siento que se ve súper, súper lindo, de verdad. O sea, siento que me suaviza esta área. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé cómo lo hacen, pero es como si esta área estuviera suavecita naturalmente. Se lo recomiendo un montón. Este de aquí cuesta creo que 99 pesos. O sea, está casi llegando al límite de los 100 pesos. De los 100 pesos. Pero o sea, sigue estando abajo de los 100 pesos. Muy, muy bueno. La brochita es así de esponjita. Espero que la puedan ver. Otro corrector que también me gusta bastante. Que creo que este viene teniendo el mismo efecto que este de aquí. Porque los dos son muy naturales. O sea, los dos te dan esta cobertura natural. O sea, este acabado bonito en la piel. Que no se ve como si trajeras corrector. Y es este corrector de aquí de la marca Avon. Este es de la línea Marc. Ahora, este es uno de esos correctores de los que te los aplicas. Y sientes como si te aplicaras aceitito en esta parte de aquí. Si tienes las ojeras muy, pero muy resecas. Yo te recomiendo muchísimo este de aquí porque es hidratante. No me reseca esta parte. Es verdad que tiene... De hecho, los dos tienen la misma cobertura. Los dos siento que son ligeritos. Siento que pasan desapercibidos con el maquillaje. Es decir, que casi no se notan. Pero tienen esa cobertura bonita. Cualquiera de estos dos correctores, si les gusta una cobertura más natural, les va a gustar. Pero si tienen la piel un poquito más seca, me iría más por el de Avon. Porque es un poquito más hidratante que este de aquí de Wet n Wild. Este de aquí sube en el tono nude. Y este cuesta... Es que tengo la lista por acá. Pero esperen un momentito. Es que esto ya se me bloqueó. Siempre se me bloquea. Este de Avon tiene un costo de $89 pesos. $10 pesos más barato que el de Wet n Wild. Ahí si se quieren ahorrar unos cuantos pesitos. Digo, no está mal ahorrarse unos 10 pesitos que para el estacionamiento. $10 pesos son $10 pesos. Así que este también sale muy bueno. Ahora, pasando con los productos para labios. Les quiero enseñar este de aquí que es de la marca Avon. Que es el que traigo ahora mismo en mis labios. Y este de aquí es de la línea True Color Ultra Matte. Este es uno de esos labiales de los que te los aplicas. Y se sienten bien cremositos a la hora de que te los estás aplicando. Pero ya conforme va pasando el tiempo se sienten bien matos. O sea, se siente como si trajeras, no sé, como polvito. Como si tuvieras puesto polvo translúcido encima de un labial matte. No, digo, de un labial cremoso. Bueno, así total se siente. Son muy pigmentados. Duran bastante en los labios. Este de aquí es mi favorito. Este es en el tono Adoring Love. De hecho, es el único tono que tengo de la línea. Pero quiero comprar más. Pero de todas formas, es uno de mis colores favoritos. Digo, para este verano, este color está hermoso. Otros labiales de Avon que cuestan menos de 100 pesos son estos de aquí. De hecho, estos cuestan 36 pesos aproximadamente. Los puedes conseguir más baratos, más caros. Estos creo que los conseguí yo al 2x1. No recuerdo muy bien, pero estaban baratísimos de verdad. O sea, me costaron creo que como... Me costaron creo que como 18 pesos. Porque parece que sí los compré al 2x1. Y son estos de aquí. Son de la línea Pop Love. Estos no son unos labiales tradicionales. Son más como unos bálsamos. De hecho, te dejan una tinta súper, súper bonita en los labios. Este de aquí, a esta muchacha, se le rompió. Este que es el de soda. Tienen un aroma. Cada uno tiene un aroma diferente. Uno huele a... Por ejemplo, este de aquí huele a soda. Huele como a refresco. Huele muy, muy rico. Y así es la pigmentación. Como pueden ver, no es como que te dejen una pigmentación súper extrema. No, porque estos son más como bálsamos, como para darte un poquito de colorcito en los labios. Y luego está este color de aquí, que es en el tono cereza. Este se supone que huele a cereza. Sí huele a cereza. Huele como... Ah, huele delicioso, ¿verdad? Huele como a las paletas Tootsie Pop. No sé si alguna vez las probaron, pero huele exactamente a esas paletas. Estos labiales de aquí me gustan como para esa ocasión donde no me quiero maquillar tanto. Nada más quiero un poquito así de brillito en los labios. Colorcito, ¿verdad? Que no se me dan los labios tan válidos, tan de zombie. Bueno, pues utilizo uno de estos. Este de aquí es en el tono frutas. Y este se supone que huele, pues sí, a frutas. Ah, huele demasiado delicioso. Huele a Jolie Rancher. Delicious, delicious. Este de aquí es en el tono frutas. Como les decía, este viene siendo más un tono rosita. Bueno, estos dos como que sí se parecen un poquillo. Este viene siendo un tono grosella. Y este viene siendo un tono más rojito. Ahora, hay otro, que este es el que menos pigmenta de los cuatro que tengo. Y este está en el tono tutti-frutti. Este se supone que huele a tutti-frutti. Huele muy bien también. Muy delicioso. Dios de mi vida, huele riquísimo. Y es este tono de aquí. Viene siendo un tono duraznito. Como pueden ver, pigmentan muchísimo más estos. Pero digo, si quieres un toquecito, casi nada, que no se note mucho. Bueno, pues este de aquí está muy, muy bien. Parece el look natural. Digo, si no te maquillas tanto, si no te gusta utilizar colores tan fuertes en los labios como estos. Que estos los puedes aplicar así hasta con tus dedos, dando pequeños golpecitos como que. Con eso tienes para que el labial luzca como tus labios, pero con mejor color. Ahora, el siguiente labial es este de aquí y es de la marca Lour. Este tiene un costo de 99 pesos. También casi llegándole ahí al límite, ¿verdad? Pero digo, no se pasa por ningún pesillo. Otra cosita también es que los productos que les he enseñado, ninguno me costó 100 pesos. Ninguno. Todos abajo de 100 pesos. No hubo alguno que llegara al límite. Este casi que le llega a los 100. Pero bueno, este de aquí es de la línea Beyond Mate. Y esta es una fórmula como tipo labial líquido, pero todavía más humectante en los labios. Esta fórmula no te reseca los labios, no te los cuartea, te deja unos labios preciosos. Dura un montón. Este color me encanta. Este es en el tono Soft Nude. Es precioso este color, de verdad. Hermoso. Es como un cafecito nude. Me encanta esta fórmula. Se las recomiendo un montón. Si ven esos labiales, denles una oportunidad. Les prometo que no les van a fallar. Se ven preciosos ya puestos. Y tienen una gran variedad de tonalidades. Por último, uno de mis favoritos por menos de 100 pesos es este lápiz labial de la marca Lure. Este de aquí es en el tono Mauve 211. Es un labial, es un labial. Es un lápiz precioso. Con una tonalidad que si la ven y les gustan los nudes, sé que les va a gustar esta tonalidad de aquí. De hecho, este es uno de mis lápices favoritos de todos los tiempos. Es este color de aquí, espero que lo puedan ver. Súper pigmentado, son bien cremositos. Duran un montón en los labios. Este me encanta combinarlo con este tono de aquí, que es el Soft Nude de la línea Beyond Matte de Lure. Estos dos combinados, la pareja perfecta. Se los recomiendo un montón. Incluso este por sí solo se ve precioso. De los mejores lápices que he probado en toda mi vida. De verdad, tiene una fórmula buenísima. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Me gustaría también saber sus favoritos por menos de 100 pesos. Así que díganlo en los comentarios de aquí abajito. Que ya saben que yo soy muy curiosa. Y que me encanta saber cuáles son los productos de bajo costo. Y que ustedes consideran de buena calidad. Y muy importante, por menos de 100 pesitos. Espero verlos muy prendido por aquí, por estos rumbos. En un próximo video. Bye. Y este es de la marca Lure. No, sí, ya les dije, ¿verdad? True Color y es de los Ultramatte. Ultramatte Lip. Es este Colourpop, Dios de mi vida. Podría estar así todo el día y jamás me cansaría. No, ¿cuál cansada? No, no, no. Oh, huelen muy bien, huelen muy bien. Ahora, pasando a los labios. Este labial que traigo ahora mismo es ese aquí. Hasta te los quieres comer de lo bien que huelen, de verdad. Oh, de mi buen chico. Esta fórmula no te reseca los labios. No te los par... 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 Parte, ahí va a decir. No te... No te... Gracias por ver el video.